El diluvio de mates, puntos y lágrimas no solo quedaron registrados en los archivos periodísticos. Una agenda, un personaje oriental y anotaciones en coreano son parte de esta historia de éxitos no recompensados. Panorama tuvo acceso en exclusiva a la agenda personal de Mambo Park del año 1982, la agenda del subcampeonato del mundo. Nosotros ganamos a Brasil, ahí levantamos otra vez. Entonces, día 21, con Japón nosotros ganamos así, 15, 4, 15, 6, y perdimos 15, 7, pero último, 13, 15, 10. ¿Pero qué significa este 50%? Ya, nosotros, aquí está, nosotros ya salimos a condición, más o menos 100%, Japón salió 50% nomás, salió a su técnica. Porque, un montón de problemas, ¿no? De público también, 50% jugaba Japón, nosotros jugamos a 100%, entonces ganaba 3-1. Increíble, increíble. Pues esto lleva prácticamente todos los pasos del equipo enemigo. Así es, así es. Mambo Park en hombros, Mambo Park en hombros, es una alegría increíble, es algo indescifrable, lo que nunca puede haber pasado y creído en el deporte peruano. Desde aquel entonces, el disciplinado entrenador coreano, terminaría de ingresar al corazón de millones de peruanos. Han pasado 25 años desde que llegó al Perú, y aún muchos se preguntan sobre las famosas cachetadas de calentamiento. Él nos tiraba pelotazos. ¿Sí? Sí, tenías que tener una reacción terrible, porque te caía en la cara y tenías que hacer... Nos tiraba donde sea. Pero con pelotas, pegaba. Con pelotas, pegaba. Entonces, esa chica no puede ser, oye tú no, y voleibolista, ¿por qué lo recibieron por la pelota, pues? Porque tú, cuando así, pelota para chocar a su cara, eso es su problema. Voleibolistas son su mismo para sacar, pues. Sí, esa chica. Usted, entrenador, no es bueno, es despisante para nosotros, así me ha hablado. ¿Enterador, no es bueno, es despisante para nosotros, así me ha hablado. Entre las estrellas que moldeó este artesano del volei, está la zurda de oro, la mejor jugadora de aquel mundial, la matadora, Cecilia Taí, a quien encontramos en el calor de su hogar. A sus 37 años, por cierto, muy bien llevados. Yo era una mala de gemiendo. Y cuando yo recibí un ataque de su hogar, me dije, pucha, si ya recibí uno, ¿por qué no puedo recibir varios? Entonces ya le sacaba, porque era muy alta, pegaba muy clavado, pero era a veces suave, no era un ataque tan fuerte. Entonces ya cuando le agarraste su hogar, dije, ya ahora sí, ya lo que quieras, Flor, ¿no? Alegre como nadie, recorre palmo a palmo su San Juan querido, en busca de nuevas promesas, en busca de una discípula que supere la fuerza y técnica de su zurda de oro. En lunes, tres y medio. ¿Cómo va con él? Bien. Bien. ¿No sé si? No, mañana. Denise, Aurora, Raquel, lista Cecilia Taí, punto para Perú y no la podemos dejar pasar. Las polvorientas canchas del paradero número 11, siempre serán el punto de encuentro entre Cecilia y los viejos amigos de la cuadra. El domingo, el que nos va... Sí, sí, así me está diciendo Celi que... Sí, porque no es que no tenemos, tenemos que ver con quiénes contamos. Dicen, Ana C se ha vuelto fumona, que Ana C no sé qué, no sé cuánto, no sé, habré fumado conmigo, pues, bueno, me habrán llevado. ¿Por qué la han así, que Ana C es drogadillita? Mira, exacto, no sé, quién me pruebe. En el duro partido de la vida, Ana Cecilia Carrillo ha sabido ganar cada set, al igual que las chicas de esas jornadas heroicas en el Amauta. Ese escenario que guarda el eco silencioso de esa hinchada que coreaba sus nombres, de ese público que hoy parece haberlas olvidado. Lo que nosotros pedimos es un trabajo, que no se vea ni uno, no, que le revienten un cuete cuando ya uno está muerto, ¿no? O te dirán, mejor, eso va a irme de cama y decir, queremos hacerse presidente. ¿Quién tendrá que morir en este juego de la vida, para recién darnos cuenta del tesoro que aún palpita en nuestros corazones? ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar nuestras valientes muchachas para una nueva oportunidad? Diecisiete años después, un homenaje para nuestras subcampeonas, perdón, quise decir, para nuestras siempre campeonas de 1982. La policía empieza a acomodarse en los contornos de la casa. Ganó Perú, ganó Perú sin pedirle nada a nadie. Ganó Perú, ganó Perú el partido. Y Perú a un paso de coronar una historia sin precedentes. Perú a un paso de una hazaña. Apoteosis en el Amauta. La verdad, la verdad, una...